El proyecto que hemos visto de cómo de una catástrofe y de una desgracia hemos sacado un aprendizaje y una concienciación del alumnado de aquí, de Tafalla. Y también me ha gustado ver que sus reivindicaciones de un mundo más sostenible y más verde han tenido también su reflejo en esa ley de cambio climático que ha aprobado el Parlamento de Navarra hace escasas semanas y que además ha sido aprobada por unanimidad. Y yo lo que les pido también a ellos, que no se conformen con un futuro peor que el que vayan a heredar, sino que sean reivindicativos, que sean inconformistas y que, bueno, pues como bien dicen ellos, no hay un planeta B y que tenemos que hacer bien las cosas y eso implica a las instituciones y me gusta también que los alumnos estén reivindicando también ese futuro mejor. Bueno, pues tremendamente satisfecho como consejero del trabajo que se desarrolla en el centro y de los aprendizajes y de la labor que están haciendo los alumnos. A fin de cuentas, están trabajando elementos claves que son fundamentales ahora, como en este caso el cambio climático, la sostenibilidad, que son cuestiones que van a ser fundamentales en el futuro de nuestra sociedad.